Muchísimo en mi carrera de doblaje, ahorita que estaba viendo a Spiderman, pues sí, fue Mary Jane Watson, maravillosa, que dice, Peter, has de creer que soy una niña tonta enamorada de un artista, pero en verdad, ¿tú lo conoces? ¿Ya ha hablado de mí? Vamos, tigre, creo que un superhéroe me persigue. Y gracias a, bueno, a lo que es el cliente que viene siendo Columbia Picture y, bueno, Marvel, me ha tocado doblarla en varias películas como Triunfos Robados, María Antonieta, Spiderman 1 y 2, la serie, la 3 no se pudo porque hubo problemas ahí con la empresa, el sindicato y, bueno, pues ahí nos pescaron a todos, ¿verdad?, los de la ANDA. Pero la serie de El hombre araña en TV, ahí sí me tocó doblarla. Ahorita que estaba viendo por ahí muchos muñequitos de Totoro, mi amigo, mi vecino Totoro, o mi vecino Totoro, hace mucho también en Audio Master 3000 me tocó doblar un largometraje de mi vecino Totoro. Era yo la hermanita, la hermana menor, que jugaba con él, que se lo encontraba y paseaba con él y todo. Este, ¿ustedes se acuerdan del viaje de Shihiro? Sí. Bueno, pues a mí me tocó ser el bebesote. Sí, 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 el bebé. Este, y bueno, también me tocó hacer bebitos de Clean Bebé. ¡Pare! Mi pañal se va a escurrir, que tu mamá no te trajo a Clean Bebé sobre Lasting Max, porque no se hagas por mucho más tiempo solo con Clean Bebé sobre Lasting Max. ¡Vaya me despierto! ¡Pare! 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 ¡ mi camada. Me regalaron a mis perritos, mi bolsita, mi reloj despertador. El reloj despertador decía, despierta, despierta. Ya no es hora de dormir. Si no despiertas, me como tu desayuno. Ay, qué hermoso. Ya no hablen hermoso. También me tocó en un suavizante, me tocó ser el borriguito de, ¡Era un sueño! ¡Natureza! Bueno, pues también llegué a hacer con César Filio, llegué a hacer algunas cositas de Esteren. O sea, él siempre el esposo, yo la esposa. Él el novio, yo la novia. Él el chavo, yo la chava. Y así. Padrísimo, pero bueno. Y ahora, con esta gran noticia y sorpresa para mí, fue una muy, muy grata sorpresa. Espero durar mucho con ella. Me quedé con la voz del Osito Bimbo, soy. Ah, sí, con el cariño de siempre. ¡Bimbo! Vamos a hacer una deliciosa receta con Medias Noches Bimbo. Y para eso necesitamos cuatro huevos, harina, mantequilla y mucho amor. Les mando todos un gran abrazo de Osito. ¡Ay, por cierto! ¡Feliz Día del Papá! ¡Bien! 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 ¡Bien!